y muy bien creo que es muy bien muy bien vamos a ver no me digáis que no ha estado bien momentito por favor gracias no digáis que no ha estado bien la presentación del estudio en directo a ver que ha sido algo épico mítico baja las dos machos que son en la 1 y 20 ha sido algo espeluznante mente especial lo sé me estoy pareciendo un poco como a band y no por cierto band y cómo estás estás para ahí no por supuesto guillermo estoy encantadísimo estar con vosotros me parecéis unos cracks muy bien bien gracias kraken he de deciros que vamos a iniciar en fifa 19 después de un intensísimo directo de black ops voy a poner yo creo que molesto menos aquí a la izquierda o sea aquí a la izquierda que en el centro no creo no sé tíos vosotros lo que me decís pero yo creo que me pongo a ver si me pongo aquí abajo como a probar no lo sé no sé no estoy viendo la pantalla os agradecerá os digo las noticias en fifa vamos a echar unos directitos he dicho que iba a estar una horita y pico lo que pasa con la de sabe que nos liamos vosotros estáis aquí en plan que se vengan y ya otra vital como sois joder bueno vamos a vamos a empezar una liga nueva que ya tengo creada vale porque estaba pensando de hecho he creado una carrera nueva con la tenía con bale pero luego he creado otro cristiano ronaldo la juve para que no sea aquí lo veis pero claro es que con cristiano ronaldo no tienes el control del equipo no puedes hacer cambios o sea pues jugar con el equipo o como cristiano pero no puedes hacer cambios ni decidir la estrategia o sea que el modo carrera no el modo online ya os he dicho que él el fútbol el ultimate team es bastante chunguito vale o sea que bueno confía de mí la champions estaba hecha el camino no vamos a jugarlo y aquí en torneo dejadme que vea y jugar donde estábamos partido rápido tampoco en torneos creo dejadme que vea vamos a ver el nuevo torneo no donde está aquí es seleccionar hasta que haya creado esta mañana macho que está preparándolo todo con calma además es que como vengo vengo del directo tan tan intenso y tan tan precioso y tan amoroso desde el black ops vengo aquí que tengo que estar aquí templando y venga tranquilito george nueva temporada a la izquierda no vale mejor pero yo creo que la izquierda es donde molesta menos bueno entonces os digo ya lo tengo creado advertimos de ir torneos ahora estaba aquí os lo juro porque el camino campeones no está a ver dónde he creado yo además es que estaba ya la liga todo sea que al haber salido se haya borrado no 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 es la liga mutantes online estáis estáis vale perfecto entonces estamos a cero o sea que estamos en tablas a ver y os digo una cosa insisto george y para todo el mundo porque no juego ultimate team porque para jugar a ultimate team necesito estar aquí cinco o seis horas viendo cada cosita o sea para jugar bien a ultimate team hay que saber cada cosa y yo no tengo cinco o seis horas tío para ver cómo se juega en ultimate team y cómo están los fichajes ni las subastas es imposible o sea el otro día estuve una hora y pico y dije mira tío vamos a tirar por la calle en medio vamos a tirar creas una liga entonces lo que os iba a decir olvidados de que juegue con el madrid yo juego con vuestro equipo varios juegos de madrid porque bueno pues me gusta más el madrid da igual yo soy del equipo de cualquier equipo del que más os guste a mí me la pela todo el fútbol es para pasárselo bien y ya está o sea que a mí me la refan fin flan sí sí es para un objetivo político un objetivo religioso me la baila bien y dicho eso crack encillos vamos a jugar con el madrid pero ya digo me pongo vuestra camiseta y como siempre digo al principio no quiero que esto sea una especie de como de liturgia no os dejéis engañar respecto a la utilización de los deportes porque esto es un deporte es un juego comprendéis deporte pero juego no os dejéis engañar nunca da igual de dónde venga por mucha fe que tengáis en ese partido en esa en ese grupo no os dejéis engañar lo pongo me lo pongo en la meta lo digo serio no os dejéis engañar es propaganda propaganda veneno no os dejéis engañar con la cuestión de la politización del deporte que va los que hacen eso son los hijos gran hijos de satanás así y lo dejo ahí mano tiene dicho eso me claro deporte tío que aquí cojan aquí determinados grupos digo humanos humanos o menos no sabemos si somos humanos o menos y aquí a politizar porque le sale de las pelotas que asco tío bien os digo vamos a meterle cerita al personal porque he estado mirando esta mañana va a ver que podíamos utilizar y yo creo que el 343 en línea me gusta táctica os digo presión fuertes dejando segundo presión presión constante directamente y con mayor profundidad y aquí de momento posesión aunque vamos a coger me voy a coger balones largos al principio pero que no me meta ningún golito nada más empezar vale pero vamos a vamos a vamos a probar a probar no se pierde nada macho yo te voy a las últimas manos si no se trata de que me regales y tal si yo te lo agradezco macho lo que pasa es que para estar a cada cosita cada detalle de un tibetín tío ya me puedo tirar ahí tres o cuatro días que no tengo que no tengo tengo para jugar aquí con la peña y pasármelo bien pero vamos ni de coña tengo yo para el chips subir aquí el volumen que aquí en el fifa así que podemos darle un poquito más de volumen venga para el primer partido sal contra el getafe da igual dejaos llevar con el que juguemos si nos da lo mismo macho sin pasárselo bien yo porque me conozco un poco la plantilla vale pero bueno 412 nodos la te gama prueba conecta george tú confía en mí el resto del personal se ha ido a dormir no sé no sabemos muy bien esto después de haber visto el directo el estudio dicho todo el mundo bueno yo creo que me viene a la cama da igual se va a quedar grabado y el que vea esto en diferido pues que disfrute vale vamos a estar ahorita y picos ya que tampoco a matar aquí dos horas que tengo el cuerpo vamos de j aragonesa y aquí estábamos en el estadio sante ahora contra el gente afectó de fútbol me ha salido un getafe por favor probable mi madre qué guapos todos hasta el final vamos real van así bla 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 bonitas escenas poner a vuestro equipo ahí insisto one more time poner a vuestros colores que yo os beso chiqui en los morros con vuestros colorines bien vamos a fijaos no perdéis el hilo a marcelo que éste mira 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 se va a lo rápido gol con poco 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 que pierda a ti estás mirando el estudio de él vale luca y ha dado con él con el sobacazo tío sea es impresionante sí 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 con esa cara con esa cara para cambiar aquí marcarín vamos a calo macho cuidado 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 que más se va a tomar por culo cuidado a proteger vamos a proteger cerrando se replican pero tardan en bajar yo veo guillermo que has elegido una buena combinación así bandit ya sabéis bandit es nuestro experto en fifa en fifa en fifa en fifa cuidados quietecitos gracias por jugar un directo de blancos vamos cultuar bajar un poquito más el volumen puede estar jugando el rumillo que pasa aquí además me da tiempo a mirar más al al chat y pues aquí estamos con el bandit nuestro gran comentarista que se acaba de incorporar hacia todos por esa bienvenida ha caído simpático es así es que yo soy un tío simpático y es un poco pelota no sé qué es eso pues eso pelota lo buscas quieres un asistente cuántico anselmo no se alborde vamos un poquito de hueco coño y volviendo que tampoco sea la la caña de españa pero bueno no nos ciemos corre corre gárez vamos no te cortes controla o de macho gárez de verdad pues al culo macho que acaba de empezar a un cerrado esta noche no se va no se va no se va qué cabrón hachazo y tú 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 qué piensas así para sería así como cuando coge su blog de notas momento cámara principal eduardo puncet que crack cuando tú estás hablando del pase de pasión de campeón a qué te refieres realmente cuando yo me guardia ataque en aparte sin por tiempo a intenten en discusión soy un puto gran volaría a tío dificultad pero seguimos seguimos el pulse tío que debe estar ya vamos ya ya total venga pase largo un poquito a la izquierda a curta seamos un poquito originales joder levantando ese culo marcelo pasa tío como lesiones a game a baila vázquez que el vázquez me desliza a las que me dio hostias cambiando de banda veis es que el getafe está como muy atrás vamos 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 ahora que estás pasa con no me ha hecho penalti no voy a repetir por el hecho penalti es impresionante el pedazo de pase que ha dado lo que ha tardado en bajar el puto balón ya estamos otra vez en las mismas pero vamos a ver gilipollas eso es un pase al hueco ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos te gustaba ya sé qué grande es hoy tío cuando estás hablando de reorganizar y de rearmar a qué te refieres con rearmar qué te refieres con rearmar se hubiera volado a que te refieras con rearmar o sea meter tiros en el campo o por el contrario en reaccionar filas en el fútbol soccer game game for intelligent small people vamos 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 de lo que les cuesta tocar el puto balón venga pie a pie ya que no pasa una boca aquí casi fijar lo que ha hecho ahí está con la mano ahí no hace lo que estaba igual preparado estaba intentando fuera estoy descojando de la de la invitación que he hecho del eduard pulset desde aquí un abrazo a pulset anselmo a ver si no lo consigues en línea algún día y podemos saludar en personalmente me la apuntó guille porque ya al palco no creo que vaya qué pasa me necesita falta a mí los cojonazos es impresionante esos tiempos iba a hacer aquí un directo de hello rich ese gran juego que doble bienvenido a rey vamos que se va para 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 allá así que vamos a tirar luca por tus huevos metí un par de goles esta mañana tíos preparando la preparando dificultad está en pro george en pra pero saco vamos la hambre lo que le cuesta la macho las plataformas cojo un jugador y luego se me va el cursor que te cagas voy a colgar tíos hay la chilenita y aquí se toma por color ras huy cubriendo al portero para que no pase bien 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 si así me gusta gusta que se la quito vamos con unidad por el valor que pasa tío madrid si tienes a ti estás bueno es para fliparlo minuto 20 guille lo que pasa ahí que pasa ahí bebé lucas que te pasa que has comido hoy chorizo de cantimbalo es impresionante la primera tarjeta de la liga que triste honor lucas y hablaremos el vestuario tuyo claro sí sí se va a ser base base va para venga junto a arriba qué es esto el siguiente partido contra el girona muy bien 26 de agosto a las 9 y cuarto y sí que te te frías los huevos que perdonen a ti como había subido a la línea la máquina ahí esto le van a caer dos pero ya bueno bueno y qué pena estoy teniendo sos un gran de los sello guillermo es un grande vuelve a viste aunque él dice que en argentina ya y en uruguay no se habla así pero yo me debo a lo mismo porque ya soy un crack en mis posibilidades no entonces yo lo que hago es tenerlo claro de los pibitos que me siguen se ponen cachondones así en la plata y eso haya también me gusta me gusta mucho no me gusta no me gusta me gusta mucho complicado tíos que hablan macho me gusta venir claro que esas tildes pasa otra vez muy bien marcelo a que tiro con marcelo de coña mira 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 el primer 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 para carlos coño te llamas como el bourbon o de hinoa yo la de hinoa yo hemos mandado una felicitación a luca móvil y a mí a mí a mí a mí a que parece que se van a comer el rabo chuto se pase de marcelo ahí estamos raca con carlos a decir dónde sofía ozame la vida que estoy viendo el partido con el guille ese juan carlos primero el campechano primero ya sabéis cuántos años tienes george me hace muchas preguntas que pasa ariel cualquiera que te explique la vieron van sos un boludo a ver si le vive chile viva chile viva méxico viva vida viva todo iba yo le van a quedar estos ya veréis el primer partido de la liga el nivel pro esta forma si lo vemos muy facilito pasamos a ley en chichi chichi al balón sí 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 claro avergonzado tienes que estar está un poquito alto el volumen no no se me cuesta oírme ahí un poquito así mal es pesadito para que sea argentina que siguió de ella se estaba yo pero que hace ahí el del getafe de abajo el del getape vamos hombre vamos un poco más al centro al centro incluso os digo que vamos a cambiar de banda ahí eso es vamos vete joder qué mierda de tío cada vez yucares yucares de donde sois español has venido a chile que va a juan carlos pero como nos acabas de invitar nos vamos tengo que irme tengo tengo que irme de chotolandia tíos ya sabes ya sé que como dijo calamaro estoy relajadísimo tío después de jugar a champiñones estoy aquí en plan le van a caer que vamos a tener que subir el nivel de dificultad porque estos están de un blandito gareth pasa hambre hijo cuelga esto le van a caer pero vamos en cantidad hay que tomar fruta en cantidad que ni me de niño de peino que malos son tíos cambia hijo cambia hijo atrás marcelo qué raro que marcelo haya dado un pase mal tranquilos tranquilos que no cedo al portero ahí ni de coña eso sería un deshonor vamos car va al hueco que tarda en pasar la peña el amor el amor les pervierte el amor hace que pierdan el mira 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 qué pases de mierda que se va a gareth no otro y el bale qué pasa el juego qué pasa qué ha hecho que se ha hecho por el apoyo un elefante y observa qué pasa camping me invitas a chile de juan carlos dios que bien tony y vamos a pasándolo bien la verdad que el fifa no estando un jueguecito en el chanel que lo flipáis vamos que se va a gareth jugar es anything you want ray orvis aunque grande jugar el gol si no estuvieran tan empanados tan enamorados coge ese balón no mal que estoy viendo mi cámara porque a veces me quedé in the middle of ya ves tú ariel que estás ahí qué bueno tío bien 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 ariel eres un crack en macho eres un crack fijaos por arriba como paso y aquí otra vez arriba como control o con el pechaco ahí mira que se va 12 y cuelgo porque mierda de huy la verdad que estoy estoy disfrutando marcelo tenemos un hijo tuyo con esos pelos que salgas igual así con esos pelos de león y se basó disney para hacer el rey león marcelo te queremos we love you queremos tres hijos tuyos en canal vamos pero no puedes dar un contra barón da igual que lo inseminen a ese hombre es gol que tienen aquí al hyperman que está aunque yo esté aquí muy lanzadilla y muy chistoso me podría activar si hay algún cambio si están moviéndose en el banquillo si alguien haciéndose una pajilla ya que sé no estoy en ello y que me devuelvo tres huevas cuanto peor cuanto peor mira cuando haber mejor para todos y cuando vuelva a todo es mejor mejor para el suyo si a sus bienvenidos al sur bienes al norte no habéis visto películas que pasó las frotis por whatsapp a comer si mi colaboradora laura está todo mirad 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 uy bueno eso de hoy es una coña que no va nadie tío mirad mirad pero qué hace que hacer getafe y replegado pero en realidad por el balón poco de dignidad y aquí dando paso claro y aquí estoy vamos a ponerlo en modo vamos a subir el nivel vamos a subir el nivel entonces aquí en la segunda que pasa ahora que ha hecho que ha hecho carlajal que has hecho es un momento que no me toque sea que me da dos hostias colegas a ver al lado yo ya es que está fe contra el eibar el 24 de agosto estaremos ahí en el coliseum por supuesto que sí andy no tengo no sé no me dicen nada estoy analizando todavía guillén es un muy blandito son blanditos no si son blanditos y además es que se ha pegado el acento su tarde al acepto argentino que bandit bueno así un poco viste no a ver si los que hablamos a base del directo sería guillet y formación directo serio que luego ariel serosa se nos mosquea vale me tocó messi te tocó dj ahí te tocó de los bien debes abajo derecha abajo a la derecha cortará no sale la tonada argenta corta la me encanta a ver ya pero es que me he hecho george o aquí a la derecha dices si igual mejor no igual mejor vamos a probar hay un rato venga si no nos gusta cambiamos vale de hecho yo os dice arriba a la izquierda vamos a poner aquí a la derecha es que aquí realmente no hay información relevante solamente el jugador contrario es cultuar solamente el jugador contrario que está tocando que va a tocar y por tanto nos importa un poco un bledón es verdad y la verdad me voy a tomar en serio vamos a meter el segundo antes del final de la primera parte de vida vamos 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 de pesa el culo para 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 a la máquina porque no pita esas faltas tío que se ha desentendido el balón me ha empujado hasta luego el algoritmo tiene unas cositas chas que meto el segundo lo digo yo que me estoy relajando y al final ya veréis que nos meten uno a lo tonto lo tonto luego tengo que el marcelo si encima me pita falta de la mierda como que te vayas a la mierda melones marcelo qué raro muy segundo error de marcelo no no forzado and force error en la que se va vamos corre 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 joder qué enamoramiento tío hay un hachazo tío flipante mira 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 es más solo maravilloso se la pasó cedo y tiro gol joder qué máquina atrás marcel gol vamos gol pero qué haces ahí tío pero cómo es hacer un tirabuzón vamos a ver es increíble aquí sí ubícate en la pantalla ya es que esté aquí un poco sabes qué pasa que tengo y no me quiero poner la de agua ya estoy bien aquí no ha hecho se me ve bien esto es fatal o posible que a las 2.20 de la mañana tengo unas pilas tío después de haber hecho un pedazo directa con a ver qué coño ha hecho este gilipollas dejar y pues ya es kiki quién es quién es bueno bueno ya lo del modric vale aquí el lugar vázquez que hace así y hace este raca con la mano le hemos roto ahí las dos muñecas modric que hace un flyer y atención ha sido karim pero karim este ha visto matriz ha visto a ne o tú eres el elegido neo intenté te ente te ente te ente te ente guau mirad mirad los huevillos hay después de estos momentos patrocinados por guillermo morante puntocom vamos a seguir cuánto ha metido a el selmo cuatro minutos por ti lo macho que es que no te oímos es que estoy asombrado de que de ti esas pelotas de base es a psycho no me compare con ese gilipollas no digas tacos vamos que nos vamos y obviamente uno mira ya sus dos ya te meto esos muñequitos virtuales tan valerosos que son manos de pelotas a que me da tiempo mirad 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 vamos que te vas que te vas y aquí ya entre dos en blanco dejando en paz hijos de pota ha hecho ha hecho ha hecho ha hecho ha ha hecho ha hecho ha hecho ha hecho ahí no hace falta tío son malos venga tío último como pique ahora me lo cargo me lo cargo lo juro vamos vamos y con un tiro para que lo que va a hacer ese día de si te lesiones hay haciendo el pollas tío es impresionante se vence más falla igual que la vida real que va a bryant no jodas marian bryant el marino vengo en línea de tres que si george confía con fin tío romillo romillo se descojona tío descojona y sé si es que soy 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 lo mejor os ha encantado es en la lengua tbs no claro supongo cachondones y por eso suscribirse al canal vosotros sos las los likes para la pelota de las 2 menos 20 es impresionante luego cuento biciclo de sueño mi cuerpo en mi cerebro están ya unidos en armonía 78 por ciento de pases que crack 44 por ciento de posesión ellos joder pues que tener un 78 precisión de pases eso sí nosotros 11 tiros de tiros por cuatro suyos por cierto aquí nos deja cambiar la dificultad no ajuste de juego aquí solamente nos informa creo a ver cámara efectos gráficos audio personalización del juego usuario está aquí no aquí no lo va a poner vale bueno era por saber si nos dejaba que hacer alguna cosita ajustes de juego bueno venga va seguimos luego lo cambiamos vamos reanudamos partido nos va a dar tiempo a un par de partidos está puesto a 10 minutos pero podemos subirlo a 15 y por cierto ya he dicho en el directo de black ops que estéis atentos estos días porque hoy he reunido a toda la plana mayor como director corporativo que soy como sí o de mutantes punto online les he reunido ya todos los influencers menos a dos checho y no tengo que no han podido venir pero les voy a informar ya mañana porque vamos a preparar una cosita que afecta a todos los suscriptores y de una forma muy positiva va a encantar los derechos que os vais a dar de hostias de lo que os va a gustar la idea vamos a ver qué pasa por cierto he descubierto que si le pones aquí va solo nos gusta no tiene la ventaja de que me abre la cámara pero la máquina hace lo que le sale de las pelotas he visto volar no venga vamos a más no tengas trabajo y el marcelo como cubre aquí la línea defensiva maravilloso vamos 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 el contraataque te vas te vas para para la gilipollas y es que ya sé que son muñequitos virtuales binarios es que joder no ha parado vamos atrás mira 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 desde ahí vamos a darle un like al guille ya vamos a darle pero ya like o sea si no le dais like os barrio a todos cabrones qué golazo tíos fijaos mira mira como me ha templado para hoy ras bueno quiero esa cámara desde plano corto gracias fíjate qué potencia qué túnelito bueno es que ni le ha tocado el balón chichik beso las mallas se parece a quien se parece ese tío el portero se parece aunque salen un vídeo de george michael que se llama la d fast love sin fast love un tío que empieza a plantear ya lo pondré se parece un huevo a un extra que sale en ese vídeo de george michael fast la es que le sacó parecido a todo el mundo colega qué te pasa vamos el amor nos deja pensar os pesan los huevos poder pero qué malos nunca va a ser getafe tampoco vamos a pedirle aquí peras al olgo venga que nos vamos mira 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 tras gol bueno marcelo pasa 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 aquí desde aquí mira aquí bueno 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 me meto esos tíos y ahora mismo tengo un orgasmo en directo que lo flipáis manchurrón en el pantalón que es católogico soy hijo del amo no chuchu hacha que hachazo ahí le dao estoy bienvenido arriba fijaos mira 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 tiki taka tiki taka tiki taka tiki taka así se juega si juegan los grandes muy bien vamos abajo están en paradísimos tíos como sean todo equipo como getafe te vas te vas venga bueno 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 lo que acabo de pasar lo que acabo de hacer lo que voy a centrar aquí a la olla lo que acabo de fallar lo que hachazo que acabo esto no meten un gol ni al arcoíris colegas que haces vámonos vamos a cabo en tu muerto dejándolo dejándolo la falta falta señor me ha empujado el sueño me ha empujado y es impresionante me hacen faltas a mí no me la pitan venga eso es una falta ya de la vida venga uno contra uno es cierto el árbitro in the middle como el jueves vete no quiero verte vete no quiero llegar te mete hostia la vaca si le damos de ahí en plan que pasa bryant me toca gente de barack y golazo de bryant 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 que me toca que te normal a las likes de la isey carmencita ariel te gustaba mira 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 atrás ahora que desde ahí marcelo de que la saca aunque gato no cambios anselmo dinos algo está muy guapo guille no digo sobre los cambios joder no veo un movimiento no nada qué bonito es que estás en verdad lo conoces no entonces todo es bonito todo es bonito y que si gol vaya mierda palaco ese tercero bandit como lo ves yo creo que le puede caer la manita aquí lo que pasa es que estás está muy concentrado en la narración y está que no te centras se te nota sí sí de hecho te puede meter uno de guillermo estaría llama guillermo soy muy si es que me gusta ya que cambio de banda paz cash taconcito chiquitito y bonito que quiero tirar desde aquí un golazo tíos anda vete a tomar por culo cambio guille jaime mata se va a sacar a molina muy bien gracias al mito yo creo que deberíamos sacar al lugar ahora mismo con esa tarjeta no está la razón macho de luca modric y tal es un empanamiento de más que ya está está pobre echando la raba vamos a sacar a disco por supuesto como se estaría muy tocado también yo creo que asensio ceballos nada por esta banda yo creo que asensio y como lo ves hombre marcelo yo lo dejaría pero encima está muy tocado también bale quizá si no sé qué hacer no sé qué hacer mira benzema lo está haciendo muy bien pero mariano pide de minutos y como vamos 20 vamos a hacer los tres cambios en lo más prudente yo creo te aplaudo eso que es que te aplaudo porque me aplaudes así porque estás cogiendo el mando aclaró bueno por lo suelto ya que de la sosa time finish ya que no lo tengo ahí programado el haya se desgüeva está ahora mismo que no está su gente está sujetando el móvil y ya ya no puede pajearse o sea no sabes si ver el directo si pajearse en el sls desgüeva control amén que no llegas al final y todavía queda mucho tiempo mira 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 lo que acaba de hacer ahí ras bueno bueno va a sacar la tarjeta pues bueno pues no sé por qué pasas a la marcelo que está que está está todas raca marcelo verás mira como peina tío es que es la hostia este hombre le das un acondicionador de pelo y lo mismo que hace un gol que lo mismo te hace una melena al viento carmen esas frases de héctor del mar en atención apunta a destacarme os juro que hay que apuntar las hay que apuntar lo digo en serio a marcelo le das un acondicionador de pelo y lo mismo te hace un gol creo que he dicho que una melena que una melena leonina hay apuntada esa bala para la posteridad y que puede ser una cosa si me estoy devuendo no te puedes devuendo porque es una máquina virtual no puede devuendo cuánticamente pasa 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 no ha salido el gol de marcelo un cancelo eso demandando las manos del cancerbero cancerbero el perro cerbero claro vamos el defensor desde el ultramundo desde inframundo daniel acaba de venir daniel coño decirle hola que vea los bajos que sois como hace la hora cuando mete a alguien en el grupo de mutantes de algún alumno nuevo o presenta guillermo decirle de hola a todos y que vea los bajos que sois mira 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 que cada vez bueno qué crack soy que viste efectivamente ahí al palo a largo al corto perdón que ha pasado que ha pasado que ha pasado un tirón un tirón un tirón un tirón a que era que cuentitis verás ahora ligamiento cruces dado cruces desredad a ver no me diráis que no nos deja disfrutar de la puta repetición momento momento si sí que nos dejan si nos deja mira voy a sacar una foto para para instagram tío a ver dónde está dónde están donde se cae a ver dónde hay que ver cómo se cambia aquí al jugador déjame que vea y ahí está quién ha sido el que le ha dado a ese ahí está ya tirado tiro más para atrás hay ahí ya le tengo ya tengo a ver joder que no me lo pase dando un segundito que merece la pena con este no este es tecido a ver acá acá este este es casemiro el 14 este este es este es atención lo siento dios joder que tengo el móvil ahí grabando me da igual apuntada de carmen dame un segundo voy a quitar de esto que hay que sacar una captura bueno aquí se puede hacer aquí y vale pasa que luego para sacar la captura de pantalla de ahí voy a hacerlo voy a hacer la foto tíos para el instagram una a lo largo instagram mutantes punto online que estoy que estoy cargando cosas muy cachondas cabrones ahí y otra que sí lo vamos a titular el amor así el amor a ver si hay un plano mejor perdóname no quiero entretenerme mucho en estas cosas pero claro claro quizás hay hay que ver la cara de casemiro ahí 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 está ahí está ahí un momentito dios que no merece la pena vale luego la colgó mutantes puntual en instagram abríos una cuenta coño feliz lo que es una mierda ya sé que es de fucker pero que facebook ha vendido datos y de momento que sepa instagram no aunque bueno ya veréis cualquier cosa puede pasar con fucker ver and company ahora me habrán leído lo de fucker ver y ahora estoy muteado en todas las redes vale muy bien muy bien casemiro como te lo pasas haciendo amigos bien si me jugaron no sería monarquido allá no entiendo eso volcarte guille volcarte venga sacamos veras veras era la que voy a meter de cabeza mira está solo está solo una oportunidad que tienes habría ganado anda abre garba abre 71 joder y ese pase pero que ha hecho ahí va a ganar macho rafa te pasa tío la gente te pierdes un poquito y te hacen unas gilipolleces estos muñequitos virtuales tan valerosos al corto a sal por a fuego un mal tío george no te puedo aceptar ese comentario es ofensivo se puede poner aquí la escena para el pobre george al ahí y el ariel que te habrá aceptado el comentario a ver nada no le estaba haciendo eso le estaba tocando a la flauta joder que sois tenéis una mente absolutamente perversa que le va a caer tercero tíos me puede hacer la manita pero la verdad que después de ese black ops tan intenso te cansa o comprende y no qué te pasa qué te pasa si no atacan qué malos tío la verdad es que pues cuando he jugado el entrenamiento que jugado el mismo lo que pasa que no acaba el partido te quita el balón te vamos disco te ha quitado la cartera el chaval aquí acostumbrados a la tensión de las champiñones bueno qué malos tíos que les puedes la manita si no estuviera tan cansado dice pero si solo mover los mandos y claro vamos traca y otra vez vete traca corre 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 tú solo tú solo tú solo pasa de cabeza mira acabo de meter oscuro que acabo de colocar colocar la seta izquierda y la seta derecha perfectamente en alineación hasta él para que este hombre haga lo que ha hecho es increíble y me quito el sombrero macho fíjate mira raca ha sido mano penalti pero bueno otra vez plano corto e ras no no ha sido mano bueno el portero ha dicho pero 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 esto tenía mi portería claro que viva tu portería paper man mariano vamos a hacerle un hijo un comentario con la cena y ahí hay el busco el comentario ariano me gusta ese corte de pelo mañana me corta el pelo no habéis dicho nada por cierto cabrones yo sí creo que está muy guapo sí 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 claro vamos vamos recupera 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 casimiro macho si la piel de la recupera aquel que limpia el que sucia para como debe ser a que sí carmen y el que sucia limpia para dicho yo que se va mira un hachazo otro hachazo venga vete vete marian mariano macho estás empanado está enamorado que pero qué haces se me ha ido ahí gareth anything you want gareth la mejor manera esa palabra que se te negra joder lo que ha puesto aquí el ayer y yo en la universidad era una aplicación tan sesuda y razonada macho bravo mira 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 que contrata que mira fijaos fijaos cómo pierdo el valor o no o si y 182 guille y nada y en el cambio no no que va a llamar ha venido una señorita por aquí preguntando por ti así ha dicho su nombre no carla carla sí carla y luego otra que me ha dicho que se llama es como si me suena perro perrin perrin y perrin no te suena a una chica así muy guapa morena unos hojazos impresionantes una delantera de impresión no perrin algo de perrin perrin luego te lo digo que me ha dicho que te que te diga que estás invita a su casa después del partido que te va a invitar a unas tostas unas tostas si la mierda de tiro no será que hay perry eso que hay perry que perry que te invita unas tortas en su casa esta noche 20 horas city time que perry sí coño que perrinos y tienen que en esquí perry una cantante famosísima pues eso que te invitan bueno pues gracias por todo chicos con que perry que me invita a unas perdón me voy con que hay perry que me invita a unas tostas con mujer un momento a veces tío time out con la simulación cómo es posible que a anselmo se le ocurra la delante es que 2 en su cara guillermo me voy a suscribir forever and never gracias muchas gracias muchas gracias pues nada ya tengo unas tostas con casa de kate perry y florentino pérez que el otro día me invito a su yate aunque yo también claro un momentito que os leo ostras eso se repito todos los días en mi casa el que estudia limpia callo el que desordena ordena david sam que de pregunta por enésima vez pero el pobre no lo sabe en pro en pro david david el nivel pero tío lo que pasa que hay que subirlo porque aquí contra el getafe vale en probar a mirar ahí está y el george vale te admira amigo suldo 04 light yo a ti también macho te lo digo en serio ariel mega pro anselmo está en las últimas que está diciendo nada no pasa nada hola me gusta mucho tu canal y que es el modelo para ayudarte a crecer el canal alonso no te preocupes que si no vemos aquí durante los próximos seis meses todos los días moderador gracias por estar ahí de esta forma se alonso te lo digo en serio george porque la gente gusta ese maduro por por ti porque te da un estatus especial claro sales en azulito con una llave inglesa ayuda haciendo importante ya está ya ha salido anda que esto ya todo hace mucho valeros aquí a ganar a los comentarios al bandit al anselmo a la katie anselmo también la llaman katie perry lo que pasa que el apellido no me queda con él y va con mucho guardaespaldas y eso lo podría haber hecho a principios una celebrity aquí se lea brinche a no ser muy guapa muchos ojos y mucho pecho fantástico de otra forma tú estás estás a todo lo que se mueve no yo sí a mí me gusta mucho socializar es curioso que una máquina virtual tan avanzada y tan cuántica esté empeñado en socializar claro tú me ha programado verdad que nos meten el verás mira por pensar en la en los pechos de kate perry es como las para infinita forma efectivamente más ahí todo para arriba ahora voy a contar un chiste de locutores de actorio de doblaje vale nos va a encantar muy bien muy bien fast para pum a hostia anda que en el último minuto según no hablamos del peso de katie perry ras se encontraba y bueno vamos a hacer también esta forma está gilipollas no me molan porque luego luego le encontré ya sabéis que en el gol a veraje no nos compensa no nos conviene pero bueno vamos a dejarle que el getafe disfrute un poco podemos hacerlo un 41 perfectamente yo creo que es posible incluso la manita ya la manita en el 91 con tres minutos no quería decir hace 10 minutos como culto a gayao pero ya queda mente a segundo guille a jugar muy bien agua muy perry sí 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 se ha quedado ha jugado muy perry un susto a coño en 32 ahí hubiera sido ya impactante no bueno el rebote virgen que pasa a diego qué risa tío la iglesia no es de fontanero por ello que es el josé mota youtube como dice daniel es la hostia pase que no le sigo a ti daviel josé mota vale bueno vamos a ver si nuestro querido asistente mut 45 minutos señor eres un crack macho muy bien ni vamos a ver las estadísticas ni los highlights ni los high lois venga qué risa carmen apunta las frases se apuntar hasta ahí en luego me las pones a fabián que pasa fabián citó ahí estamos carmen como era por si me lo puedes apuntar es que yo cojo aunque desde aquí no me va a poder no me va a dejar las tengo apuntar de aquí manualmente a ver venga dando un segundo y además coño que llevo dos horas de black ops que he dicho carmen ya no me acuerdo de esa toma como no te voy a saludar tío un saludo grande para ti chaval como era marcelo a marcelo a ver si me deja escribir sobre la servilleta es que quiero hacer vamos a hacer un especial a marcelo le das un acondicionador dando un segundito coño un acondicionador de pelo y lo mismo te marca un gol que te hace que te peina que te peina una melena leonina tenemos que apuntar la de también el marcelo ese rocket del team rocket ese rocket ese marcelo qué risa tío hace según no juegas hay uno por ahí pero es que tío el csgo te encuentras aquí con cuatro pirados snipers y vamos te dura el juego dos minutos en plan he muerto he muerto he muerto te llaman csego por eso sea otra vez dow s s s s s s go así todo el rato bueno a ver una casa una cosa como ajuste pero clase mundial iba a decir leyenda vamos a subir a clase mundial 10 minutos que estamos en 47 minutos venga contra el girona vamos a dejarnos aquí quiero más quiero más es que ese palazo es que se esté viendo en diferido mientras empieza esto que hay dale cera local sí 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 qué bonito no le llena una presión caramelo el que sale de fuera bueno a ver a ver vamos a ver bandit que recomiendas y el mollo si es posible quizá un 4132 sería muy aconsejable pero es que me ha funcionado bien la otra tío también es cierto también es cierto o sea que lo dejo un poco en tus manos y al 343 dejadme confiar de mi presión fuerte vamos a darle cera subimos y aquí balones largos vale ya que estamos en modo ya aquí ya está cuidadito cuidadito clase mundial que no venía no venía el nombre vale clase mundial esto ya puede ser fino fino filipino gracias carmen a marcelo le das un secador de mano que lo mismo te hace un gol con una melena en un secador de mano era que lo mismo te hace un gol como una melana es que como puedo tener este culo tan prieto estos huevazos tan grandes y esta imaginación no sea estas cosas tan bonitas y el jiji jiji de carmen y me encanta me encanta te conocía lo tenía más parecido el puto amola y que me suscribe campanita a daniel eres la hostia lo digo en serio yo cuando soy agradecido lo digo en serio si estoy aquí he dicho desde siempre daniel hasta que tengas tu mal cierto lo deseo totalmente cierto azul 204 que yo estoy aquí porque me lo pasó bien con vosotros os lo juro os lo juro bueno os digo una cosa mientras aquí salen estos aquí con el himno y tal os juro tíos que imagina que yo tengo 100.000 suscriptores no 100.000 nada de un millón y nada y tal y yo me voy a ponerlo en directo para que cuando tengamos 100.000 precisamente esto que de grado luego tener 100.000 suscriptores y que me esté dando esto rentando esto venga cuatro mil pavos al mes vale así zas cuatro mil cinco mil en a cinco mil euros así como nada no os juro que si en algún momento yo salgo aquí ante la cámara pongo adiós por testigo por el puto dinero os juro tío que borro el canal me piro puntocom a ver eso no significa que después no patrocine esas cosas porque te voy a pagar a mi equipo y hay que comer pero me refiero a que aún cobrando y ganando dinero que hay que vivir de algo no hacer esto pero en el momento que yo salga como única motivación el dinero yo juro tíos que abro un canal de marcianos estando en españa la verdad que ya ya hay muchos canales de marcianos dicho eso queda si no me descojo nada de aquí tíos voy a estar de aquí vamos con vosotros con los feos que sois que os den por culo así posan sus cargos local que la broma de la broma de la broma gol de pica para clase mundial el humillo apunta chaval el aril humor español no 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 lo captas que caras que los españoles somos raros tío somos todos primos hermanos somos raros tíos allí lo maravilloso que tenemos los hispanos no que es que somos somos la hostia día si es que los anglosajones los teutones los germanos los vikingos nos tienen envidia porque tenemos mayor mal el courtois porque tenemos tenemos cosas maravillosas y cosas que son patéticas como todos ojo pero lo maravilloso que tenemos es de envidia bueno ahora sí oye guillermito va a centrarse tíos que estamos aquí en clase mundial vamos a ver cuidad y cubriendo huecos no voy a jugar con miedo muy bien vamos y porro se llama porro no se llama por rojo del macho que apellido porro por el cito no hace el chiste que seguro se hacían en de pequeño en el cole vamos un abrazo para por reparto a su familia y va en serio después de ese chiste tan gilipollas vamos la verdad que también yo me dejo llevar a veces por la tontería del momento cuidado vamos pasará la verdad es que guille esto no es pro clase mundial chavalote pero les ve muy empanados vosotros como lo veis ha hecho como marcelo ese secador de pelo que ya cualidad a la vez soy gilipollas igual por igual me sale bien a ver si no me ha salido mal no le da la vez dios estoy muy empanado no a la cara marcelo gacha no te cortes ahí otra vez nada te pasó el balón gracias hijo esos balones a la madre en la banda a ver yo no veo presión veo a marcelo solo en el otro lado peina peina ahí hay marcelo baja ahí así se baja marcelo así se baja por contidos ha hecho ha hecho ha hecho qué pena qué pena lo estaba viendo estos clase mundial pues los veo un poco malos no sé bueno espérate igual ahora me meten tres de un tirón pero vamos yo creo que no yo no lo veo vamos a hacer un pase largo no bonito ahí marcelo devuelvele marcelo que está ahí que está todo muy bien muy bien bueno qué taconcito y qué gol no digáis nada no digáis nada tío sabían has caído en el mismo error y el chiste ubícate en la pantalla y el abril ubícate ubícate canales de marcianos que ya vaya voy a hacer canal de marcianos aquí en chotalandia vámonos a ver cross aquí vamos vamos que ha hecho que ha hecho perdóname pero ya sé que estas cosas son un poco pesadas estoy reglando un poco saca saca a ver no no me da más que es que ya da una hostia pero fina a ver si se ve que ha hecho que ha hecho que ha hecho que mira 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 pero estos dos que están haciendo aquí de verdad que me está dando este este directo este me está dando para mucho instagram es una mina 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 que hacen ahí mira mira me tocamos te tocó que me gusta como me toca voy a intentar hacer un puto zoom ahí oye que si quedamos esta noche que si mira 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 mi mamá y también a mi mamá y también te tocó me has tocado me estás tocando tú a mí también me estás tocando te separas luego te veo me estás tocando te separas te tocó ese pechaco es ese y no me has matado dios que bonito eso no clac 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 bueno la verdad que se llama mucho más cerca de la espera mi suscripción like los tienes allá de la hostia el george descojona tío 666 soy 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 no me digáis que no queréis salir conmigo a la verás desde aquí mira tío ras en clase mundial a tomar par con la caña les veo muy sócitos en clase mundial todo sea que tengamos que reiniciar en modo leyenda que sea hombre claro que si venga vamos vamos te comete un gol de córner con tanto ya podía haber rotado para abajo no yo es que ve otros canales y a ver no nunca puedes comparar ni puedes ir de chulito y tal que luego la gente dice te va muy de sobrado pero yo veo los canales con millones de suscriptores yo tengo una explicación desde el punto de vista de marketing como especialistas de marketing es que yo no soy target segmentos de esos canales por eso no me gustan pero yo pienso y digo qué haces qué haces le da la vez otra vez pero pero yo veo algunos que dices como es posible que este tío tenga un millón de suscriptores si lo más cercano que hay a lo gracioso es golpe de vista golpe de vista joder ni lo vemos por fuera abajo abajo gorda y presión más gracioso que tiene bueno ya estamos ya estamos son humanos estamos en modo de leyenda es el equipo pero que hace que hace que salgurta no digan nada no digan nada tíos y ya me lo he hecho varias veces esto es dar un pase a la venga vamos a empatar son muy malos tranquilidad confiado en mi venga me va a centrar mientras termino digo de lo más lo más gracioso que tiene este es lo que se calcetina y sudado que tiene movido mirar uy me gusta que haya tensión que no mete uno no te digo una cosa de una cosa así en modo leyenda aquí en clase mundial perdón estuviera aquí que no puedo respirar diría joder vamos a centrarnos guillén si esto fuera champiñón esperamos muy malos voy relajado casi que estoy por pero esos pases que quedó y al pie porque lo da al puto pie con perdón esta tela vamos a ir moviendo 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 otra vez hasta lo que pasa con él venga hijo vamos joder tropieza se pega una hostia luego y el mito pasar a los minutos y dirás sí sí venga que te vas vamos vamos atrás pero pero ya que ya te has desmarcado pollis dios tiro desde aquí o me acerco me acerco me acerco me acerco ven mirad mirad no me lo puedo creer por hablar que cabrón el brillar estaba ahí en planes por hablar la masa siempre han seguro que ha puesto en plan por hablar el listillo este de los cojones bryan no sea malote porque te ven conmigo que yo te quiero mucho eso es un que hace marcelo muy aún te ha visto spiderman en la pc por diarreal girona muy bien y la vida que pasen me está dando aquí el culto a vamos coño sube y venga devuelve no devolver no eso el balón estoy por no hacer pases al hueco hombre se da clarísimo peca tío vamos se quedan se quedan hablando con el contrario en blancas tú no voy yo seguro mira tíos y qué gato tío sí que cabrón el braille de por hablar jajaja 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 de broma y la mira pasó una preparación delante de tronda si la potencia y él aplica defecto muy bien a ver tíos os explico esto va a ser tal que así vale gol chichic uy demasiada fuerza demasiada fuerza es el primer libre directo que sacó si me hace ilusión y no 23 yo creo que estamos no sé centrar centrar un poco más no hago lo que me da la gana por supuesto por supuesto bandit tú como lo ves hombre yo que hagas tanta gilipolle se lo entiendo pero yo te voy a dar mi opinión como experto a mí no me des clases citas perdón perdón estos se creen los asistentes virtuales se creen que pueden dar clases citas aquí a su creador vamos que te crees tu band y que te voy a dejar aquí que me sueltes cualquier pollada vamos al centro y tiras tiras he dicho ya estaba tardando vale que querías si un día tenemos un volario en directo sobre política españa pero que dices hayas tío política de españa por favor no me haga reírme nada sería si me caliento tío me excomulgan me echan de aquí hasta que hay min yo también te quiero y la dejas también 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 vamos hola vamos a ver si les metemos a esto la manita ha visto bandit que cuando te centras eres un máquina macho ellos están muy replegados es que no 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 se mueven no no están tocando con comodidad no están muy no sé cómo decirlo eso eso cómo decirlo muy tensos si están tensos yo creo que mano tengo anulada las manos en configuración aviso para los que mira mira o sea paso y estaba ahí a ver qué coño estaba haciendo bien decirme decime la cosa vamos a ver vamos a cambiar de jugador a ver mira 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 es que es que vosotros crees que es normal que le esté llegando el pase y este tío que le sigue el otro que se vosotros visitó normal en un fifa 19 19 por casa 19 gran tema de mi niñez de mi infancia la edad media de los chavales era 19 años vamos marcelo qué haces vamos vamos a cala ya porque te la tienes ahí tú dos horas para que te las guardas para qué queréis una pelotita para guardarla no para compartirla vamos arriba atrás con ese estilazo joder el gareth el gareth está empeñado en tocar el culo a alguien lo que le toquen el culo o que se toquen los huevos mutuamente no sé algo tío porque le veo con el suelo y con la cara de alguien en el paquetón yo no sé tíos nos parece no parece sospechoso aunque sean unos multiquitos los miliquitos virtuales tan valerosos que tiene chacha que vas a fuera juego que ha pasado que has tocado vamos chiqui que son las mallas abuel segundo veramos desde que acabe la primera parte pero que queréis que os diga como el comer ras bueno si llega eso está viendo aquí un pasillito igual llega son muy malos en modo clase mundiales hay que subir la leyenda legend vamos a la banda vamos un pasito largo al pie eso es te vas no pues se va a nuestro amigo cross mira tío bueno bueno cross o sea estás en la ducha ya hijo puta lo que me ha hecho el día y a cha 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 no hace falta echar son muy malos tíos ya pica la barbilla me pasa de todo a mes o vamos según el caco y qué pena vamos ahí estamos que fijaos que melenaza y vamos ahí vamos al centro mira tío me toca las pelotas de verdad y ahora lo digo en serio que tengo un tío desmarcado le esté apuntando y lo lanza donde le sale de las pelotazas es asqueroso a que le ha hecho a que le ha hecho un celo marcelo con ese pelo que tiene ahí tío es que especa un bote y ahí aterriza el sputnik carmen marcelo con ese lo siento es que si no bueno podría apuntar aquí en qué minuto estoy diciendo marcelo con ese pelo que tiene pega un salto y le aterriza el sputnik el sputnik que hay no tengo apuntar tíos estas cosas son cuando uno está inspirado y dice joder eso te pasa por la apoyada que te baneo perdón jefe eso lo de jefe lo hace paso avisarnos si dice sí que te pasa si el viscostel o si desde aquí tíos desde aquí el 1 y 2 huy guayá y otro 38 ni hay caminé nada y que chicas guapas hay varias pero de momento no me he lanzado bueno bueno es bien tú mantente ahí firme si yo firme como por lo que no me he lanzado y que no me he lanzado y no me he lanzado y no me he lanzado y claro está muy enamorado de tu marcelo sí 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 me gusta me gusta decía por el tema crisis es más por partidos con vos y tal no 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 se puede hablar de política en un canal de estos tíos te lo cargas en dos horas estás carga el canal hombre un comentario que se me escape a mí en plan de estas cosas pero no pero bueno buena intención es gol es increíble que en medida por el puto balón se queda ahí esperando a que esperar a ti le gustará este me enamoré de marcelo a mí me pone yo quisiera meter la cabeza en ese pelón en ese pelamen y dejarme llevar cuidado si la carmen apunta yo quisiera meter la cabeza en ese pelamen y dejarme llevar dejarme llevar yo me invito y mito con cariño y luego yo sé que haría él me coge me tiene cogido el tranquilo quien sea de argentina uruguay o cierta parte de chile pero vamos yo invito con cariño que nadie se me enfade estaría bueno macho cuidado que aquí el que no siga la coña dirá pero este tío tonto que curta vámonos abajo mira 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 se le queda en rodado para que no me digáis tíos que están todos empeñados en tocarse lo digo yo mira de marcelo así que tú miras tío tú miras y está marcelo coño 24 minutos cero goles claro gareth es que estás enamorado estás que no que no pegas bajo de cultua que me hacen los pases de las formas que es madre mía venga al pie se citó vamos tiki taka volviendo atrás alguien que se desmarque por favor por la banda muy bien ahí te vas es que vaya pase que me ha dado el colega al 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 que se la quita que se la quita la puta máquina los teatro hijoputa perdón cuidado ese boli coño parece un tren quieto vamos este timbre me deja sueldo macho bandit esto está encauzado no sé si la verdad es que no se les ve con peligro no se le ve compasión arriba macho que pite en el aire pib no qué recepción qué mierda qué asco es que es que es que con esa marcelo y puedes jugar es amor capilar efectivamente tomar celo no hay otro es marcelo marcelo para aquí y marcelo para allá de lo no te tomen el pelo wood manifiestate una hora seis minutos casi siete señor pero mal que he dicho seis minutos casi siete porque me deja si se tiene todo no sé el señor que he hecho aquí almud sin aire a la venga dejado de repeticiones y de estadísticas que tengo el culo ya que no puedo más a ver si si yo en gamer a ver si llegan a ariel a ver si la gente se voy a hacer un voy a hacer un botón de paypal de donación y que la gente se tire el pisto no estaría mal macho hacer un botón de paypal de donación y me dan un euro pues mira me ahorro eso cabrones luego crees que os haga pasar un buen rato y yo con el culo aquí es cojón fía huelga uy bueno me encanta eso un poquito separado aquí atrás para atrás hay que ya en los córner voy a pedir segundo jugador de esta forma porque veo que gareth tienes que engrosar tus statistics macho mira 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 bueno impresionante impresión las que ha hecho cuidado 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 y es que la pierden sin 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 hacer nada y silenciosa quien ha recibido ahí marcelo quien tira marcelo quien para la bola si el portero tiene un cólico nefrítico marcelo desde el culto ha hecho una mierda red es un retortijón en plan que te vas a qué te pasa no me pese nada que tengo creo que tengo un código nefrítico gran ha ido tan rápido que el slow motion no casi casi no bueno bueno o sea porque ha dado en ese ángulo da un poquito más para allá y tenga un por ciento es un nombre chino muy conocido os junto un chiste este era uno que se pone a repetir un puto palo y en el rechace tío buenísimo tío con ese propio constantia de risa de pulmín carmen qué grande qué grande qué grande y ya me tenemos que dejarme llevar de la cabeza ya yo quisiera meterme en ese pelo y dejarme llevar y bueno que parece atención que para ella hace este que me viene a ser imparable da igual que hubiera parado la acción como ha metido el golazo da igual que hubiera parado no 2 1 el girona que os parece vamos a matar esto ya tíos que se está yendo de madre cuidado vamos a ver vamos a ver ya pone posesión y la cara cuando guillermo dice por aceptar todo el gilipollas no pasa nada estamos jugando en mi consola hostia hostia vaya pase que le da o quítame eso alguien que recoja ese balón vamos a vos en la otra manera esa oportunidad no la pasión la pasión la pasión ha bases bueno 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 la alegrada que había lesionado al colega de espera de esperar de esperar que sí sí fernal ti pero a ver con esta pasada coño falta mía tócal de los cojones y va que quede puesto en vez de cómo la tiene con marcelo como la tiene marcelo digo ya que esto se está desmadrando venga vete buenas que están en parados o yo estoy en parado ya lo sé ya lo sé no me digáis nada por favor un poquito respeto al gamer youtuber de los youtubers ya que yo soy youtuber es que hay cada uno que dice santa que tú porque hay que emplear un término para llamar de alguna forma pero si podríamos llamarte gilipoller y de gente pero me ve gente ya es lo maravilloso que siendo tan gilipoller te vea la gente amo la gente chumba es muy grato estar rodeados antes vamos a meterle ya el empate a estos y el tercero vamos todo de una se va pero que hace ahí que hace ahí esté pensando 57 guille ya lo veo un momento vamos a hacer una cosa para cambiar aquí a la gente tiro y haciendo el pollo perdemos el partido a ver yo también os digo que el empate es una derrota de puta madre cross temas y benzema bale bale se va es que está clarísimo que se pira pero punto com vámonos hasta luego venga ya saca el balón por la banda que esto se acaba claro que pensamos que marcelo nos va a sacar de todas y no y no mueve mueve venga pero qué haces ahí pasando hay uno a tres metros y se la pasa a 1 a 18 a la máquina de trolea guillera es cuando viene la presión psicológica vale como chaval 60 van a hacer cambios y allá está claro que van a hacer cambios en cambio es todo el huevo vamos quitarse la parte de la hijo vamos que como la leche ahora sí que ya me empieza a poner nervioso a la y las venga vamos ya lo que tarda en sacar la bola tío es que es acojonante cada mes el puto valor de gratis que ya estoy que me río a la la pera te pera te pera te pera te gol por favor por favor tío que están haciendo pases esta noche señor con marcelo no están a soñar a soñar con la gilipollez que está haciendo la puta máquina cuando estoy pasando venga ahora sí tíos venga a poner en serio este va a ser un vídeo que va a ganar likes en plan o dislike no se sabe que dices estaré aquí viendo estos pollas vamos tira coño marcelo marcelo ahí está mira retirar en cuanto vea solución de tiro he visto lo que están haciendo los muñequitos no vamos tiro y a mí a qué malos son malos 64 mira en 15 minutos me da tiempo vamos a pedir un segundo tío por favor alguien venga coño alguien es en el corto tío pasa pero madre mía va de vía que directo que tiras que tiras a la remanquilla y tiras gol que crees que no me da tiempo a meter 3 y 8 lo estoy tomando con relativa calma pero ya claro ya una cosa es retoma con calma otra cosa es que me venga tirando voy a meter tres en un tris ya estaba haciendo lo interesante venga saliendo vamos de a class a por ellos por ellas al final karim menos mal que se hemos acabado bale porque es que el bale el bale está que quiere tocarlo todo menos el balón bale está a lo que no debe estar a lo que eso son malos de cojones muy bien cortada dejándolo pasar déjate corto corto macho un corto minamina 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 la que acaba de regalar otra vez y cago en tus muertos que la pilla de la pilla grana hay que pasar hay que sacar por alto tíos está claro a ver cubriendo 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 a garcía cubriendo a garcía cubriendo a quien sea como se llama puños fuera mazinger vamos a empatar ya tíos vamos a que ganar esto como a empatar no jodas vamos a leer hasta que juega el macho agustín que no en el nuevo agustín que eres un crack es por la formación que tienes ya pero vamos a este es enamorado de marcelo estáis aquí que estáis ahí que os pone todo anda que se pase atrás con un par de cojones cuidado 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 mira 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 a ver atención vamos karim vamos karim vamos karim no corren tíos no corre se va se va se va se va te vas pues venga vaya pase vaya pase ahora vamos a tomar en serio que ya hay que matar ya que es el 70 macho en serio que ya estadísticamente vas apretado venga 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 vamos marcelo qué raro que te la quita ahí quieto a ver vamos vamos a cara arriba tío que que nos están metiendo aquí unos cada uno que está ahí abajo dice a mira ya están ahí dominando ahora es cuando la máquina dice así como tiene activa el micrófono la máquina lo sabe todo la mierda bueno 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 hola tío mira ahora sí que me voy a me descubro tío golazo vamos a ver vamos a verlo para mí deshonra atención ras bueno marcelo se le ha regalado ha sido una tradición del marcelo que fuerte el inicio no está en la formación tío aquí estos han firmado pero aquí no hay nadie que decir que pierdo o que gano que decís cabrones con ayuda de marcelo eso sí pasa y nada pasa y nada que que miseria tío se va a quedar así os lo juro o sea vamos con un par de cojones en blanco la manera de jaja pues muy bien pues sí y lo que me he reído de todas formas a ver no pasó la repetición los que existen vuelvando capullos porque es que ha sido una cesión de marcelo hacia atrás o sea y una cesión de culto a en un paseo o sea que es que también dios yo ya me río por no llorar venga mira 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 que no corre a ver verás 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 pero a que va a meter el quinto que va a dar una manita lo que tú quieras mira mira otra vez qué risa tío intentar empatar lo digo en serio y no puedo hacer nada no puedo hacer nada hay que jugársela de esta forma mira vamos de una cosa vale estoy disfrutando el partido a la verdad que me importa una mierda ganar al perder la vez una cosa tíos vamos a vamos a hacer y presión fuerte y en vez de balones largos que están las gilipollas vamos a coger posesión vale dejando que cambie eso voy a seguir con la misma formación que me da bueno resulta lo que pasa que aquí entre que yo estoy tomando en un bocachufla y lo que no nos cae la manita con el marcelo la que ha salvado ahí esperamos en clase mundial de otras formas aunque aunque haya salido el tiro por la culata son muy malos lo digo yo porque estoy muy relajado y porque bueno segundo partido perdón sí segundo partido de liga boba pero vamos clase mundial tampoco para tanto intentar empatar de las formas y yo creo que sí cosas más difíciles hecho en octavos de champions que metió tres iguales aquí de puta madre hasta que no creáis bueno bueno la que ha salvado lo habéis visto no estaba la manita y joven la máquina vamos casemiro qué haces no te separe mucho el balón bueno vaya pases tíos de verdad que estoy por tirar la toalla bueno hasta que ha pasado se han ido los dos y este hasta que ha pasado tira tío se estropieza la verdad que está muy bien esto porque analizas un poquito la estrategia de la máquina como te anula vale de repente te vuelves gilipollas porque si el algoritmo dice ah bueno no van a correr ni van a saltar y además van a dar pases gilipollas porque porque lo digo yo nada nada no puede ser triangular porque no salen no salen no salen para para tan bueno rechace pero el rechace para quien si voy más solo que el agua se hace una hasta luego verás desde aquí no voy a intentar tirar con cierta comodidad a ver aquí aquí nada 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 que hemos perdido el partido tíos qué risa de risa nada claro de un cabrón encima con tanto gilipase de tirar un mal a los de la casa que esté tan cansado que ya me puedo dar una hostia ni 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 a la mesa ya como sé vamos tío bueno pues nada hemos perdido que vamos a hacer marcelo i love you es acojonante qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué os pasa están enamorados recientemente uno de cabeza tíos marcelo estaba y rematando no se vaya hambre que no se vaya se va a ser oye pues muy bien tío directo además desde un punto de vista publicitario en plan mira este parque la que va de tal listillo clase mundial y le han metido 4266 si me la como me la como tío con potatoes fritas aquí muchos fallos de no sé quién pero yo aquí vamos responsable ya sabéis no responsable el que juega que soy yo porque el bandit una mierda de consejo armada o es yo no puedo decir nada ya hemos jugado hemos jugado muy bien dice por la verdad que no hemos jugado tan mal macho y banda banda puerta se apuerta no si como cultuar minuto más lo que añada de casa de esta forma se también nos digo que este ha sido directo relativamente relax más lo voy a guardar no crees que voy a borrar el partido no 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 venga que te vas que pasas ya ni pasan tío ya ni pasa va a soltar el mando pero bueno para que no nos meta cinco más que luego luego el averaje bueno bueno no está mal no está mal se puede decir que en modo clase mundial se puede jugar tíos y si me lo tomo con presión y tal si no mirar cabrones como juego yo en las champiñones que no hacen nada tío ya ni cojo el mando en hacer lo que dé la gana voy a poner el modo cámara y tal y hasta luego esto es la típica mira no le voy a coger ni el balón a ver el que hace a la volvular bueno creo que se va a quedar así en sí 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 tal y como venga venga guarda guarda estadística ni nada así se queda vamos a ver la tabla y continuar qué pasa santi saluda me saluda me te saludo tres veces santi hola santi hola santi hola santi tres veces que lo sepa que risa lo del marcelo marcelo en sevilla se puso a la peinita la parte se vio se puso la peinita de martirio se fue ahí a ver la tabla como vamos cuartos he visto quintos dónde estamos dónde estamos vamos primeros ahí está dos jugados uno ganado se empatado uno perdido goles a favor 5 en contra 5 puntos 3 un macho porque vaya mierda de gola relaje porque tiene goles en contra tenemos 5 esperamos elegante tiene tres en contra la verdad que bueno en fin y nos toca el leganés de el momento y luego el atleti de bilbao fuera y después ya veremos tíos vamos a vamos a disfrutar un poquito de la online long ya centrar un poquito en la cámara por ciento quitado saturación porque salía siempre como muy como muy colorado vale entonces me quita un poquito de saturación porque además el color y el brillo según te da un foco otro era como que parecía que estaba aquí de repente amarillo de 20 verde de repente croma de repente acaba cracks ese like joder ese like valentino aguante con la caeta like re like re que te like sus notificaciones oye por cierto mutantes punto online ya ya es para me para no vaya y no vaya que no he terminado capullos cabrones mutantes punto online vale ahí está la página web vale que una cosita importante bueno en instagram mutantes punto online estad atentos en el próximo directo que programemos para fifa vale mañana creo que no va a haber directo porque tengo sesión presencial de doblaje tíos y acabará mil y vuelvo a casa hecho polvo que alguna vez lo he hecho de volver y tal pero no estoy en casa vale bueno la cuestión está en que estéis atentos al próximo directo porque anunciaremos una cosa importante en cuanto lo tenga un poquito montado porque si lo anuncio ahora todo el mundo en plan hay que darle un poquito de me encanta ese ese humor de ariel de 71 yo leo las preguntas y tal pero a veces no contesto y tal dice ariel 71 bueno no me digáis que no ha sido un desnueve independientemente del resultado que vamos primeros ya a partir de todas formas en clase mundial hay que tomarse en serio y guille bandit algún consejo de última hora bueno y yo simplemente decirte que a juego bien te la toma un poco la liguera pero está empezando la liga y te debe a tu audiencia no sé si la audiencia marcelo es un crack estamos enamorados marcelo si a mí me gusta mucho marcelo a ti te gusta psycho sí que harías con él matar vale 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 para que preguntar yo el psycho que haría con él que haría con nada si el seco único quiere matar si déjame matar los sectores por favor no menos no psycho la vida es mucho más que eso una la vida es esa joder qué puto pirado a ver la zapatilla aquí se me va a la vuelta ya estoy aquí que se me van las zapatillas un día que las enseñas van a dar mucha envidia cabrones bien será hay que esas suscripciones a notificaciones ss voy a hacer un botón de paypal os lo juro de donación para que me donéis un puto sillón coño 175 euros es que no como todos los meses claro que si una cámara que su micrófono que se trata de tu plantas gracias por estar ahí no lo he puesto a ver no le he puesto por lo pongo venga gracias por estar ahí que soy muy bajos coño vale y nos vemos ya digo si mañana no hay anuncio pues nada el jueves que aunque tengo sesiones online estoy aquí en mi casita y ya podemos hacer algo digno y decente vale larga vida prosperidad vais a soñar con marcelo confesarlo a confesarlo os vais a tocar con marcelo esos pelos os van se os van a restregar por los huevillos esos pelán ganas de marcelo van a cubrir vuestros sueños marcelo va a ser vuestro líder marcelo te queremos viva marcelo marcelo te queremos Gracias.